Yo recuerdo cuando era pequeña que en este país había muy pocos libros para niños. De hecho, cuando hablas con alguien de mi edad, todos hemos leído lo mismo. Hemos leído a Enid Blyton, hemos leído a Julio Verne. Mi abuelo nos hacía una colección a cada uno de sus nietos y eso te hacía sentir muy única, muy especial. Nosotros éramos familia numerosa, pero cada hermana teníamos una colección diferente. De hecho, yo no leía los libros que les regalaban a mis hermanas, porque me parecía que eran peores. Eran mejores los libros que me regalaban a mí. Nunca me dijeron que no a un libro. Si querías comprarte un pantalón o querías comprarte cualquier cosa, era una pelea y era complicado. Pero cada vez que pedía un libro o un disco, la música y la literatura, era como comer. No había límites. Soy Esther Madroñero, la bruja de la librería Crícu y la bruja. Soy lo que leo.